El futuro de un futbolista Las cosas, ¿se dice el pecado o no el pecado? Pues esta fue, bueno, como pone ahí mi licencia de jugador Ya me acreditaba como jugador de fútbol y bueno, me hizo muchísima ilusión Porque era muy pequeñito y bueno, me hizo mucha ilusión pues tenerla Lo de que eras pequeñito aparte la foto se ve por la firma Yo no sé si es tecno o la misma pero canta Parecida pero bueno, la he intentado por lo menos cambiar Y que sea un poquito más difícil de falsificar Esta es la segunda que bueno, son tus inicios en campitos de arena No sé cómo recordarás aquella época Pues muy bonita, muy bonita porque bueno Este es en el San Eladio Que fue un equipo que crearon mi padre con unos amigos Para que bueno, todos los hijos de esos amigos jugáramos al fútbol Y bueno, fueron mis comienzos en campos de arena A las 9 de la mañana con los padres pasando frío Con el FT5 Sí, sí, sí Que no podíamos levantarlo con lo que pesaba cuando llovía Y bueno, fueron una época maravillosa de mi vida Y con la que recuerdo con especial cariño Y en la que ya supongo que tendrías deseos de ser futbolista profesional Sí, siempre los he tenido Y luego aparte tuve la suerte de tener dos grandes entrenadores Como fueron Pedro y José Que con Pedro todavía a día de hoy Pues es uno de mis artífices y de mis apoyos A la hora de pedir consejo y de apoyarme en alguien Y bueno, muy contento y sobre todo orgulloso De tenerlos todavía cerca de mí Bueno, la realidad es que tu padre tuvo que montar un equipo Para que jugase eso Eso es la realidad Eso es como he sido yo futbolista Imaginaos cómo estaba la cosa Veo, por cierto, ahí hay un... En el brazalete Yo no sé si es cosa mía O veo una C de capitán Sí, una C de capitán Ya con esta edad Como era el hijo del que lo creó Pues me lo dieron por enchufe En la siguiente vemos a tu madre Con un chaval que se ha comido a Gaby Además de verdad, madre mía Pero bueno, ahí con la pelota al lado Yo creo que mi madre ha sufrido Y ha aguantado esa época Porque bueno, me pasaba 24 horas jugando al fútbol Le rompía todo Macetas, espejos ¿Dentro de casa? Dentro de casa No nos dejaba Pero bueno, cuando se cerraba la puerta del salón Y se iba a la cocina Pues ahí con mi padre a fuego limpio ¿Te han apoyado mucho en tu carrera como futbolista? Sobre todo en la época en la que Siempre uno se pelea con los padres Si hay que estudiar Si se puede uno dedicar a jugar o no Bueno, a mi padre le gustaba mucho el fútbol Él no llegó a ser profesional Pero bueno, le gustaba mucho Y siempre viajaba con él Iba con él a todos los campos Y siempre me han apoyado Han viajado conmigo Me han llevado al entrenamiento Han sacrificado muchas cosas de ellos Para estar a mi lado Y poder hacer realidad un sueño Esta ya es como canterano del Atlético de Madrid En un equipo en el que Estáis dos que habéis llevado el brazalete Por cierto, en la primera plantilla Como sois tú y el niño Torres ¿Qué recuerdos tienes De cuando jugabas en las categorías inferiores del club? Bueno, pues yo empecé en Amorós Este ya es en el Juvenil Nacional Cuando coincidí con Fernando Y bueno, es un pasito más en tu carrera Un paso más que te ilusiona Cuando pasas al Atlético de Madrid Pues la gente, joder, ya estás en el Atlético de Madrid Pero bueno, son momentos duros En este equipo en especial Ahí jugué Porque te han dado una de las que jugué Pero no tenía mucha continuidad No jugaba mucho Pero bueno, ya te digo que nunca perdí la ilusión Y siempre aprendiendo Es una época complicada Es una época en la que tienes que decidirte Si salir con tus amigos Si sacrificar tu vida de juventud Que no pasa más Porque es la realidad Que no pasa más O querer intentarlo Porque el querer intentarlo No te garantiza nunca llegar Yo estoy con compañeros Que han sido mejores que yo Pero bueno, quizás no se han sacrificado tanto No han estado el momento oportuno Como estuve yo Y se han quedado en el camino Y aún así han sacrificado Su vida de juventud Entonces bueno Yo lo tenía muy claro Quería intentarlo Quería hacer todo lo que estuviera en mi mano Y por suerte pues ha salido bien Sí, este fue en la sub-21 Antes de debutar con la sub-20 Que quedamos sus campeones del mundo Y bueno Y otra experiencia más Es la que siempre sueñas con ello Con llegar a la selección Yo creo que para cualquier jugador Es lo más bonito Y es una experiencia más La que coincidí con Andrés Con Cés Con Juanfran Con futbolistas Con todos ellos coincidiste Sí, en la sub-20 En la sub-20 Jugamos el Mundial sub-20 juntos Y bueno, ahí te das cuenta ya Que algo pasa Que vas creciendo Que vas encontrando un nivel Que te acerca a primera división Y bueno Y poquito a poco Vas consiguiendo objetivos Y esta foto La hemos cogido No solo porque Creo que es de la temporada De tu debut en el primer equipo Es de mi debut Del Atlético de Madrid Que es en Sevilla En Sevilla En Sevilla Nos metieron cuatro En Sevilla Bueno, eso Como si no hubiera pasado Eso pasa, ¿no? Como si no hubiera pasado Pero es que además Compartes fotografía Con dos personas Son bastante importantes Con mis entrenadores Sí, sí Bueno, pues ya te digo Fue mi debut ¿Qué años tenías aquí, Gaby? Pues aquí tenía 20 20 años Debuté con Gregorio Manzano Y bueno, pues sí Con Germán Y con el Cholo Que ya eran veteranos de guerra Y estaban acabando Sus carreras Y la verdad que Toda la gente Que tenía alrededor Pues me ayudó Y me ayudó a progresar ¿Tienes alguna anécdota Por novato De aquella época? No, de vez en cuando Cuando pasaba El mono me pegaba Una colleja Espabila, tal Como estaba ahí callado Pero no ¿Cómo para decirle algo al mono? Nada, para decir algo Yo vale, vale, vale Ya Y nada Pero poca cosa La verdad que Que no sucedieron Grandes cosas ese año ¿No? Uy Ahora ya me has tocado El punto débil ya Tú Pequi Tú chica Sí, sí, sí Joel, ¿no? Sí, Joel ¿Qué se llama? Sí, sí, sí Pues mira Me ha cambiado la vida Me ha cambiado la vida Para bien Yo creo que ahora Todo se focaliza en él Todo lo que he vivido O lo que me han enseñado De pequeño Pues intento transmitírselo Y bueno Y vamos a ver cómo sale ¿No? Ya le estoy intentando Que le dé con la pierna izquierda Su padre no le da Pues yo por lo menos Se la tío a la izquierda Con la izquierda Con la izquierda Y él está ahí Porque es diestro también Sí, diestro Diestro cerrado Yo creo que te marca tu vida ¿No? Encontrar una persona Que es afín a ti Que entiende tu vida Porque bueno Ser futbolista Es un privilegiado No lo vamos a negar Porque trabajas Y juegas en algo que te gusta Que te apasiona Pero bueno Luego tiene una vida Que bueno No tienes vida privada Quizá en los momentos Que te gustaría estar con la familia Pues no puedes Tienes viajes Entonces bueno La verdad que María Me ha ayudado muchísimo Me ha apoyado en todo momento Y bueno Y fruto de eso Pues ha llegado Ha llegado el enano Que bueno Que nos ha hecho felices a todos Bueno Fue un día Inolvidable Y a la vez triste Porque fue Si no fue el mismo día Fue el día siguiente De irme a Zaragoza Que fue una experiencia difícil Porque bueno Allí la gente Me ayudó muchísimo también Me trataron muy bien Para ellos Si no era un ídolo Pues era una persona importante Dentro del vestuario Dentro del club Y bueno Mi decisión Siempre que Que estaba La Atlético de Madrid De por medio Pues no tenía ninguna duda Y había tres ofertas Y la segunda Fue la Atlético de Madrid Y bueno Y la tercera No la quería ni escuchar No Le digo Mira Le digo Quiero volver a intentarlo Yo sabía Que mi fichaje Pues quizá No desataba la ilusión Que desataban Otros grandes fichajes Y otros grandes jugadores Pero bueno Quería intentarlo Que a base de trabajo Y entusiasmo He conseguido Dar la vuelta a esa situación Y la verdad Que hoy en día No me veo en otro equipo Que no sea en este Yo creo que Que estar ahí arriba Ya levantar un título Con el Atlético de Madrid Es lo más bonito Que me ha podido pasar la vida Y luego tener la suerte De ser primer capitán Y de subirme a A Neptuno Pues imagínate Yo creo que Que no sabía ni dónde estaba Yo no sabía para dónde mirar Yo de aquí no me baja nadie Desde luego tienes cara De que ha merecido mucho la pena En el camino que has recorrido Para llegar a donde has llegado Sí, sí Esperemos que no sea la última No, no, no Esperemos que no sea la última Más te vale Más te vale Tengo entendido que incluso Llamaste a Antonio A Antonio Porque la verdad Que Antonio me ha ayudado mucho también Es una persona Que yo creo que lo ha dejado todo por el club Que es una persona para todos especial Y aparte de llamarle Por la tontería De cómo pongo la bandera Pues para compartir con él Esos momentos Porque sabíamos que Que los estaba viviendo Igual que nosotros Que bueno Que se enorgullecía De su equipo Y por eso esa llamada Ya supongo que estar ahí arriba Es como estar en las nubes Pero de qué se acuerda uno Cuando está ahí subido Pues yo me acordé de mi hijo De mi hijo y de mi mujer Yo creo que Porque le pego muy malos ratos también Soy un cascarrabias Cuando no van las cosas Como queremos Pues estoy ahí obsesivo Con el fútbol Con cómo puedo mejorar Y una vez que estás ahí arriba Pues el orgullo De haber hecho las cosas bien De trabajar duro Para conseguir Y sobre todo hacer A la gente Que está a tu alrededor feliz Que ha sido un placer Gaby Igualmente Tenerte aquí Ha sido una sorpresa Pero muy grata Sí, te ha gustado Me ha encantado Me ha pasado bien Visto que no había por qué tener miedo Ya pillaré A que os ha pasado esa foto Pero bueno La verdad que muy contento Muchas gracias A vosotros